Terraza del sitio 84 Dos días después Presente Nuevamente otro sonido de la puerta Aunque esta vez por suerte para Amalia Era de un invitado completamente conocido Y al que apreciaba en más de un sentido Su corazón no pudo evitar Dar un pequeño sobresalto de alegría Al saber que ya estaba ahí Ahí voy, ahí voy Al abrir la puerta La imagen que se le devolvió Fue precisamente la que esperaba Gafas de pasta negra Cabello marrón Y un pequeño rubor en sus mejillas Fruto de compartir la misma emoción De la investigadora Si bien se habían visto hace apenas una semana Era reconfortante En todo momento Tener la presencia del otro a su lado Amalia ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ambos se dió en un abrazo Y tras unos segundos Sus labios se rozaron momentáneamente Era un poco de calma Para la tormenta de papeles Que había sido la semana Bien cariño Aunque algo estresada Hacía tiempo que no tenía tantos dolores de cabeza Con un artista desde... Hizo una pausa y rió un poco ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Nada, nada Claramente Había sido una referencia días pasados Antes de que Amalia fuera directora Y Hugo fuera agente Cuando este último era El escritor Y ella una simple investigadora Del departamento de Anarte El agente se percató De esto algo tarde Pero al comprenderlo sonrió Y asintió levemente Ah, lo entiendo Lo entiendo El agente Becker Se acercó al escritorio de la directora Con sus manos Agarró algunos papeles Y empezó a mirarlos De manera superficial Los documentos del intento De exposición artística Están... Dame un momento Amalia se dedicó A rebuscar entre todos los papeles Hasta dar con una carpeta Que Calculó Hugo Tendría probablemente Un total de 25 páginas Entre el informe Los testimonios Y el análisis Del departamento de Anarte El agente silbó Una vez la primera imagen Nítida llegó a sus ojos De la obra Que había resultado En desastre No es la representación Más original Que he visto Adelantar la de Bambé Ciertamente Pero al menos Debo concederle el tamaño Hizo una pausa Lástima que eso No es lo único que importa Algo me dice Que no divisó bien Las medidas de la base Pero no puedo Calcularlo a ojo Tampoco Para confirmarlo Mientras Hugo Comenzaba a divagar Amalia sirvió Un par de tazas de café Por si no tenía Ella suficiente Con las dos Que ya había bebido Para posteriormente Ofrecerle una Al propio Hugo Quien le respondió Con un gracias Cargado de ternura Pasaron 5 minutos Mientras el agente Becker Revisaba el informe Una vez terminó Solo le tomó Un total de 3 minutos El revisar El análisis De la obra Mientras hacía Esto último Amalia se percató De como sus ojos Se abrieron un poco A la vez que Las comisuras De sus labios ¿Sucede algo Hugo? El agente Levantó su cabeza Y dirigió su mirada Directamente a Amalia Volvió a los papeles Y comenzó a leer En voz alta La oscuridad Del carguero No era solamente Densa Supe bien Desde el primer momento En el que entré Que de alguna forma También era inteligente Y supe por alguna razón Que me estaba consumiendo Lentamente Con un silencio Tan sólido Como sordo El corazón de Amalia Y un pequeño vuelco Recordaba Aquella cita Aparece en la cuarta imagen Con zoom Y a la que Emi ¿Vale? Le hizo hacerlos Está justamente En el pilar Del primer piso Esas líneas Son correspondientes Al capítulo 6 Del carguero Habrán pasado Varios años Desde que Las escribí Pero las reconocería Con sólo Las primeras 8 palabras Amalia se acercó A los papeles Sinceramente No me había dado cuenta Nah Es normal A veces Esa es la alineación Paso factura Hubo una pausa Entre ambos ¿Por qué incluiría Una cita a ti? Quiero decir Hay gente En los círculos De Narte Que aprecien Tu trabajo Pero En general Todavía te tienen Cierto estigma Negativo El agente Becker Desvió su mirada Se le ocurrían Algunas respuestas Pero eran demasiado Especulativas Y necesitaría Más Registros Para saber Si eran coherentes Eso no Entre eso Y el chico La verdad Es que no veo Hilos que me lleven A algún lado Amalia se sentó Y se hundió Por un momento En su escritorio Hugo La siguió Y posó Sus labios Sobre su cabeza Calma Calma ¿Tienes los documentos Del chico por ahí? No te ayudarán mucho Es el universitario Promedio Con problemas sociales Vaya Eso es poco amable Viniendo de ti ¿Tan malo es? La investigadora Levantó la mirada No realmente Es solo que Estoy cansada Y no he sacado Demasiado Investigándole No hemos podido Descubrir demasiado Al respecto De su anomalía Aunque Si hemos podido Hacer que marque Su presencia De manera más obvia Oh Ya veo ¿Y qué tipo De entidad es? Hubo un pequeño silencio Antes de que Llegara la respuesta Amalia comenzó A rebuscar Entre los papeles Nuevente Errática y agresiva En algunos momentos Diría que no tiene Ninguna clase De relación Con el caso Pero El problema Es que el chico No había nunca Manifestado nada Remotamente similar Antes del accidente Suena a una capacidad Anomala Que es activa Por una situación De riesgo Puede ser Tras otros minutos El agente Colocó las hojas De vuelta En su lugar ¿Hay alguna cámara De seguridad En la habitación De A Jasper Ah sí Hay una La directora Se dirigió A su computadora Y tras activar Algunos programas Ofreció en pantalla La cámara de contención Para humanoides Jasper se encontraba Durmiendo tranquilamente Y las luces De la habitación Brillaban Por su ausencia Lumínica Cerca del joven Sin embargo Se encontraba Aquella figura A ratos Distorsionada O en otras ocasiones Incluso ausente Pero a la vez Presente Ah Ya veo ¿Se te ocurre algo? Quizás Estamos hablando De un artista Bastante frustrado Como poco Amalia Amalia Desvió su vista De la grabación Hacia la cara De Hugo ¿Por qué Lo dices? Hace algunos años No era conocido Por mi madurez Frente a las críticas Tú lo sabes En el hipotético Caso De que la anomalía De Jasper También fuera culpa De nuestro Artista genocida Anónimo Sería obvio Deleccionar ambas cosas Más aún Con lo esática ¿Qué es esa cosa? Y aquella cosa Volteó a ver La cámara Tendría sentido Podríamos comprobar La relación Quizás Y la cosa Comenzó Acercándose A la cámara Lentamente La mirada atenta De la gente Becker Hicieron que Amalia Volviera a mirar La pantalla Y al rato Esa misma pantalla Se apagó Pero poco después Algo se encendió Fuera del despacho De la directora Una alarma Ese ojo Acercándose 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 Gracias por ver el video.